El Festival Deportivo del segundo semestre de la Liga Atlética Interuniversitaria comenzará el próximo jueves 28 de abril y se extenderá hasta el sábado 7 de mayo en la ciudad señorial de Ponce. El mejor talento deportivo universitario de 18 instituciones dirá presente. Precisamente nos hemos estado preparando las estructuras, tenemos siete estructuras, contando con el Coliseo Pachimbicén, el Estadio Paquito Montaner con su nueva pista olímpica, la van a estrenar las justas, bien importante, el Coliseo Salvador Dijors, el Polideportivo Frankie Colón, ahí vamos a tener soccer y los juegos de softball. La primera vez que se realiza es el torneo de vólibol de playa que va a ser en La Guancha. Para el licenciado Jorge Sosa, comisionado de la LAI, el enfoque en el futuro es la mejor manera de continuar solidificando el deporte universitario. Han sido dos años duros pero yo no voy a mirar para atrás, yo no voy a hablar del cuento de lo que pasó en los dos años, voy a hablar del cuento de lo que logramos. Yo no voy a hablar del cuento de cómo pudimos levantar el programa deportivo, número uno con el respaldo de la ciudad de Ponce, dos con el respaldo de nuestros patrocinadores que siguieron adelante con el proyecto por los estudiantes y tres por el respaldo de nuestras universidades, los directores atléticos y los estudiantes que no se quitaron en ningún momento. Esa es la voluntad, ese es el ejemplo que tiene que tener el país de copiar el espíritu guerrero de nuestros estudiantes atletas para echarlo adelante. En relación a las reglas, horas y seguridad, el alcalde ponceño Luis Irizarry nos comentó. La parte de la seguridad la hemos trabajado con el equipo de manejo de emergencia del municipio, igualmente la policía municipal y la policía estatal. Los horarios, las actividades sociales en el pueblo de Ponce se va a establecer de 8 de la noche hasta las 1 y 30, 2 de la mañana se debe estar recogiendo. Las tiendas locales como restaurante y efecto, pues ya a las 3 de la mañana debe estar todo cerrado para limpiar para el otro día, igualmente para la seguridad no tan solo de nuestros estudiantes atletas, sino de los que nos visitan. El festival deportivo podrá llegar a los hogares de los fanáticos universitarios a través de WIPR Canal 6 y 3 y su portal WIPR.PR slash en vivo y la aplicación WIPR Plus. Para Noticias 360, Natalia Meléndez y Armando Ortiz.